Resumen de noticias UNLAR No docentes marcharon para repudiar la intervención de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior. Nos remonta a viejas épocas, nos remonta a una historia que no debe repetirse en nuestro país. Nuestro sindicato de base, como nuestra federación, han tomado la decisión de rechazar absolutamente esta medida que se ha llevado adelante. Dictarán curso para cuidadores profesionales de adultos mayores. A través de este curso vamos a fortalecer lo que es el sistema de cuidados y a la vez vamos a evitar la institucionalización de las personas mayores. Relanzar un proyecto para manejo sustentable de tierras secas en el NOA. Es un proceso para poder formular un programa de acción provincial de lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras, implementando prácticas de manejo sustentable. Este fue el resumen de noticias UNLAR.